Y mis pensamientos se cruzan en la mesa con tus silencios Estoy contigo pero es que yo me siento Ay Dios Cuando nuestro paso empezó a moverse hacia otro camino Ya es como si en lugar de un destino hubiera dos Tú y yo aquí Y los dos, la misma mesa Tú y yo Y kilómetros De mares y montañas entre los dos De dudas y disimulación ¿Qué pasó? Tal vez si hubieras sido un poco más atenta y más sensible Hubieses superado lo previsible Ahora no Tal vez si hubieras sido un poco más abierta y más generosa Hubieras sido un poco menos celosa No Tú y yo Tú y yo Y los dos Y los dos La misma mesa Tú y yo Tú y yo Y los dos Y los dos Y los dos Y los dos Y darnos otra oportunidad Y darnos otra oportunidad Dame una señal querida Que te busco Que te llamo Por algún lado habrá una salida ¿Quieres conmigo buscarla ya? ¿Quieres conmigo buscarla ya? Tú y yo ¿Quieres conmigo buscarla ya? Tú y yo Y los dos Y los dos De mares y montañas entre los dos De dudas y disimulación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres conmigo buscarla ya?